¿Qué es la Delegación Arzobispal para la Catequesis del Arqueocesis de Medellín? La Delegación Arzobispal para la Catequesis del Arqueocesis de Medellín invita a todos los catequistas y a todos los agentes evangelizadores que tengan un trato habitual y directo con menores de edad para que participen del módulo de formación esencial para catequistas Casa Segura, donde abordaremos precisamente temas que nos ayuden a todos nosotros como agentes evangelizadores en el cuidado, la protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta formación tendrá una duración de 12 horas, lo realizaremos durante cuatro sábados comenzando el 15 de mayo. Será a través de las redes de la Delegación Arzobispal para la Catequesis y lo único que les pedimos es la inscripción previa a través de un formulario que en las distintas redes podrán encontrar disponible para efectos luego de la acreditación. Los invitamos a todos porque sabemos que entre todos podemos construir una casa segura para todos. Dentro de las tareas que realiza la Delegación Arzobispal para la Catequesis del Arqueocesis de Medellín, tenemos el programa de formación esencial para catequistas y uno de los módulos o componentes de la formación es precisamente el módulo que nosotros llamamos Casa Segura, inspirados en unas palabras del Papa Francisco donde nos invita a que todos aportemos para que verdaderamente la Iglesia sea eso, un lugar seguro para todos. Y de manera especial para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan de nuestras propuestas de evangelización y formación. Por tal motivo, a partir del 15 de mayo y durante cuatro sábados consecutivos, estaremos realizando la formación Casa Segura para todos aquellos que tienen trato directo y habitual con menores de edad. Será una formación que realizaremos en las horas de la mañana a través de las plataformas de la Delegación Arzobispal para la Catequesis, tanto en el Facebook como en el YouTube, y contaremos con distintos profesionales que nos ayudarán a entender el buen trato y a comprometernos cada vez más con él. Hablaremos de la historia de la violencia, hablaremos precisamente del crecimiento como evangelizadores que tenemos que tener y de la madurez, hablaremos de lo que significa crear ambientes seguros y protectores para todos y hablaremos también de las leyes que nos comprometen a que entre todos construyamos una casa segura y de manera muy especial abordaremos y reflexionaremos sobre el Decreto Arzobispal 326-G del año 2019, que es precisamente el documento que nos instruye a todos nosotros sobre cómo debemos proceder y comprometernos con el cuidado y la protección de los niños, jóvenes y adolescentes. Los invitamos a participar de esta formación a través de nuestras redes virtuales.